Hola amigos, estamos con Dulce y es una capacitadora electoral. ¿Nos puede decir qué necesitas para votar? Sí, hola, buenos días. Para votar nada más se necesita tener tu credencial de elector vigente, buscar que este sea tu casilla, es decir, que sea tu sección que te corresponde. En la parte de tu credencial donde está tu nombre, ahí dice tu sección cuál te corresponde. Puedes votar también, si no tienes credencial de elector, con una resolución. Esa resolución la tuviste que haber tramitado hace aproximadamente un mes. Con esa resolución tú puedes venir a votar aunque no tengas la credencial. Llegas y se la entregas a la presidenta de casillas y ella la acoteja con una que ella tiene y te dan tus boletas para que pases a ejercer tu voto. ¿Y al horario? ¿Nos puedes ir hasta que horas está abierto y cuándo cierre? Sí, las casillas se abren a las 8 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde. ¿Dónde buscar su sección? ¿Nos puedes ir dónde buscar su sección? Claro, hay un programa en internet, nada más lo puedes googlear y dice buscador de sección electoral. Te metes, te va a pedir el estado y que pongas el número de sección que es el que viene en tu credencial. Vas a poner el estado, el número de sección y te va a arrojar la dirección. Muchas gracias.